La Cancillería de Colombia, a raíz de las declaraciones de un funcionario de la Cancillería de este país, justamente, quien no reconoció a la isla Santa Rosa como parte del territorio peruano. Tenemos el pronunciamiento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Vamos a ver si lo ponemos, por favor, en pantalla. Pero han lamentado las declaraciones que ha emitido este funcionario público. Lo que también, digamos, se ha estado debatiendo es la contundencia, Pau, de este comunicado. Por ejemplo, en ningún momento se reconoce a la isla Santa Rosa como territorio del Perú. Lamentan las declaraciones, pero dicen que esto es parte de un asunto diplomático de alto nivel, con lo que por ahí ha dejado también ciertas dudas. Pero, bueno, según la información que hemos tenido ya hasta el día de hoy, se habría cerrado toda esta polémica generada a raíz de las declaraciones de este funcionario de la Cancillería colombiana. Hay documentos, además, de por medio, tratados que demuestran que la isla Santa Rosa, en Loreto, es territorio peruano. Correcto. Y solo reiterar lo que mencionamos también ayer, que este tema, esta cierta polémica que se generó, sirva para que los pobladores, los ciudadanos de la isla Santa Rosa puedan tener una mayor calidad de asistencia en salud, en educación, porque el propio alcalde, Pau, de esta isla, ha dicho que prácticamente se sienten abandonados por el Estado peruano. Mayor presencia del Estado. Muchos de los pobladores se tienen que ir a Leticia, que ya pertenece a Colombia, a atenderse. Buscar ayuda de otros países. Exacto. Porque allí no lo encuentran. Bien, vamos ahora...